Amigos, Dios les bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús mora en sus corazones Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso Bueno amiguitos, muchas gracias Gracias, gracias por darles like a mis videos Por compartirlos, muchas gracias Dios les bendiga Y bueno, esta tarde les traigo unas deliciosas Lenguas, así se llaman estas Son tostaditas, son de sal Es una ricura, ok, para un cafecito Para un refresquito, salen deliciosas Las famosas lenguas de Guatemala Vámonos pues Ok amiguitos, bueno, aquí estamos ya con nuestros ingredientes deliciosos y poquitos, ok Esta receta es fácil y rapidito Aquí tenemos dos tazas de harina, 225 gramos o ya sea media lira Tenemos una taza de agua a temperatura ambiente y tenemos aquí 5 gramos de sal, 5 gramos de azúcar Y tenemos 10 gramos de manteca vegetal y tenemos 15 gramos de levadura Vamos entonces al procedimiento Alright, very good Agregamos aquí la agüita No la vamos a agregar toda Yo siempre estoy con eso de que Y le ponemos su levadura y le agregamos de una vez la sal y el azúcar Ok, bueno A esta masita le vamos a dar 20 minutos de reposo, ok Y la vamos a amasar unos 7 minutos Alright, very good Ahí está Agregamos la manteca y vamos a amasar Ay, ay, ay Miren Ahí estamos, ahí estamos Y se va a llevar toda la agüita porque se la tiene que llevar Ok 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 Ok, amiguitos Entonces ahí está, miren Ok Vamos a amasar Ok, amiguitos Miren Ahí quedó bien, bien amasadito, miren Miren como queda Ok Bueno Lo vamos a guardar aquí Ahí está Unos 20 minutos De 20 a 30 minutos Dependiendo del clima, ok Ok, amiguitos Voy a poner aquí este aceitito Miren Ahí quedó, miren Excelente Miren, que bonita Ok Bueno Le dimos 20 minutos Ok Entonces Ya le quitamos el aire Vamos a hacer nuestras bolitas Vamos a sacar Ocho Ocho bolitas Ahí está Ok Entonces acá Entonces acá Los vamos a A dejar un poquitito Solo para que suelten Si miren Así que suelten Y ya regresamos Para Para poderlas Estirar ya O extenderlas Ok Bueno Dejémosle ahí Que suelte Y ya regresamos Ok, amiguitos Vamos a probar Le dimos 5 minutitos Agarramos manteca Así, miren Así Untamos así Nuestra área Y agarramos Así Miren Quedó Excelente Y traemos Más manteca Y le agregamos Así, miren Para que quede Por abajo Y por arriba Manteca Y se agarra aquí Y a lo largo De la charola Así, miren Ok Vamos otra vez Miren Y le ponemos Más manteca La manteca Es porque Tenemos que Espolvorear azúcar Cuando ya esté lista Para hornearse Nunca se la van a poner Antes Antes de hornearla Porque se moja El azúcar Tiene que ser Hasta que ya va a entrar Aquí ahorita Le vamos a dar Su tiempo Que esponje Y luego ya Las acomodamos Ok Si, miren Van a caber Cuatro Cuatro en cada En cada charolita Porque Esto es lo que tiene Las lenguas Que Que son pequeñitas Las bolas Pero Al estirarlas Pues se hacen Grandes Entonces Así, miren O sea Las estiramos Que queden así Bonitas Y las vamos a dejar Ahí Que se Miren Así tienen que Quedar Extendiditas De punta a punta Sin que se rompan Ok Y ahí las dejamos Y las vamos a tapar Ok Vamos con las otras En otra charolita Así Recuerden Recuerden Se miren Quede bien untadito Y también Le pueden dar Vuelta Así Si gustan Ok Y ya no le pongan Más manteca Encima Y con lo de abajo Les queda Bueno Puedo decir Aquí Miren Como tenemos Bastante manteca Extendemos Así Y si ya no queremos Ponerle más manteca Entonces lo que hacemos Es darle vuelta Así Vengale Una Con bastante O otras Con menos Ok Si miren Ok Ahí está Ok Ok Amigos Ok Pues así Ahí las tenemos Miren Aquí Esta la voy a cocinar En una Charolita De bollitos Ok Porque tengo Ocupada La otra charola Entonces Ahí está Con que no se nos pegue Cuando se cocine Porque ahí vamos A tener problemas Porque si se llega A pegar mucho Entonces para la levantada Vamos a tener problema Ok Esperamos que no Vamos a Ok amiguitos Miren Así tienen que quedar Miren Miren Ahí Tantito Miren Se juntan Porque como Está tibiecita La charolita Entonces La manteca Que tiene abajo Se Se calienta Ok No tanto ¿Verdad? Pero Pero se Está bien sensible El aceitito Como aceite Bueno Entonces vamos a poner Ya azúcar Así Miren Esto es ya Cuando ya Se va a meter Al horno No lo vayan No le van a poner Azúcar Antes Es hasta Cuando ya Va a entrar Al horno Porque si le ponen Antes Se moja El azúcar Y Entonces Se manchan Ok Ok Sale pues amigo Entonces vamos a cocinarlo A 300 Grados Faregen O ya sea A 150 Grados Centígrados Por unos 40 45 minutos Que tienen que salir Viento Estaditas Ok Bueno Vámonos Ok amiguitos Miren Bonitas Y deliciosas Miren Aparte de eso Miren Bien Tostaditas Miren Súper Deliciosas Miren Riquísimas Ok Amiguitos Ok Amiguitos Muchas gracias Miren Ahí están Las lenguas Súper Deliciosas Ay 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 Miren Miren Y bien Tostaditas Miren Bien Bien Tostaditas Con un cafecito Barber Bueno amiguitos Muchas gracias Y hasta la próxima Bendiciones Tostaditas 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 Tostaditas